Exposición de pintura del Centro de Vía Salvador Requena, expuesta por las personas de la tercera edad. Vamos a ver los cuadros tan maravillosos que han hecho estas mujeres y hombres. ¿Cuántas vistas del grupo? ¿Cuántas vistas de personas? Bueno, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón. Muy bien, bonito. ¿Qué representa este cuadro? ¿Qué representa? Sí. Bueno, es un bodegón. Un bodegón, ¿no? Qué bonito también. Es un bodegón. Con la familia, muy bonito. Sí. ¿Estás con tu trabajo, Falti, Jelos? Pues no mucho, esto es verdad que lo gusta mucho. Entretenía, ¿no? Sí, entretenía. La verdad que sí. Pero mía, luego, las cosas tan... Exactamente, que merece la pena. Merece la pena. Pues si hay aquí cuadros, ¿eh? Para 12 personas, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Y falta ahí? Tened cuenta que faltan porque... ¿Estos que son más chiquitillos los mismos, no? ¿O cómo? Es que están muy nechos de pareja. Ah, claro. Es que están muy nechos de pareja. Exactamente, claro. Estoy viendo yo, por ejemplo, el bodegón. Claro, como por ejemplo los pequeños. Claro, los pequeños. Ahora con el... Ya le voy a pasar al vuestro, ¿vale? La verdad que tenés paciencia, es para la pintura, ¿eh? Pero relaja, a mí por lo tanto. Tiene relaja. Es que Diego, pero lo que estoy viendo del venado es el hombre. Es que está grabado, ¿eh? Tiene de los nombres. Y es de María Estrella, de... Ah, de la madre de María. Ah, de la madre, de su mujer. La madre de María. Sí, sí. Es muy precioso. Ah. Bueno, yo también. Yo he visto el venado y digo, este tiene que ser de Diego. Este es de Diego. ¿Qué le encanta, Diego? ¿Los animales? De la caza. Yo también, este... No se lo hizo malo. ¿Qué malo? María Josefa. Ah, María Josefa. María Josefa, ¿no? María Josefa Cosado, ¿no? Sí. No, María Josefa Cosado. Ah, no, estaba tú. No, este no. No, no es, entonces yo estaba... No, no sé si fue aquí, no, no sé. Muy bonito todo, ¿eh? Sí, está malo. Sí, está bien. Está muy bonito, la verdad que están todos, ¿eh? Mira, este es mío. Este es mío. Ahí abajo. Son patacones de valores. Están muy bonitos, la fruta movinista también, ¿eh? Sí, este pequeño es mío. Este también es mío. Ah, mira, verdad. De la habitación de mis nietos. Se las cogió ahí, mira qué bonito. Esto es para regalarse a ti nieto. Para la habitación de mis nietos, sí. Y estos son botacanes para la vecina. Ese también es tuyo, ¿no? Sí. Exacto. Muy bonito, está bien. Y este... ¿Este Udé? ¿Cuál es? Udé. 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 Y este de María Estrella. A ver, es que lo cuesta yo de aquí. Ay. También es bonito el otoño, ¿no? Este es muy bonito, ¿eh? Este de aquí, el otoño, Udé. Sí, el otoño. Otoño, dí. Udé. La hoja de... La hoja de... Claro, este es de Nudelia. Sí, este también es muy bonito. Y este es de María Estrella también. La madre de Mariñeve, ¿no? De madre de Mariñeve. También es muy bonito. Ay, ya cuánto cuadra ponía así. Vamos a ver. Esa es de Diego también. Este también es de Diego. Este de Diego. Pero viene también. Ah, viene la vieja porque está en lo que también es. Está en esta o metislazón, las padres. Y este también es muy bonito. Este de aquí es. Este es de Antonia, la ñoña, ¿no? Ah, la ñoña, sí. Este es de Antonia, sí, de Antonia. ¿Grabas tú las palabras? Que luego sabes. No pasa nada, pues esto no pasa nada. Este es el primero que dice. Sí, pero en el primer curso. Ah, mira. Está con Antonita. Ah, mira, la cruz de piedra. Y esta es la cruz de piedra, no sé. Y de otra cruz, pero están haciendo piedra. Pero tenemos a nuestra virgen para irse a la ermita. Muy bonito también. Este es de Antonia Pérez. Mírate, que no es él. Fijaros, ¿eh? ¿Quién iba a decir a vosotros que iba a estar pintando él? Fíjate, ¿eh? Para que veáis. Que esto se puede hacer en este vida. Yo he visto... Es con ese. Es con ese. Es con ese. Es con ese. Bueno, me da cosa, que yo qué sé. Yo he lanzado de una acción a punta de para... Pues, que te diga Ude. Esto mereció la pena, ¿eh? Sí. Ha sido una meta muy buena. Muy buena, muy relajada, muy bien. Pues, que te diga Ude también. Sí. ¿Cómo va? Hay una cosa muy buena esa. Hombre, y también relaja mucho. Sí, relaja mucho. Sí, muy bien. Yo he visto las dos cosas que me han gustado. Eso y el... Estuve dando, pero... Estuve dando el baile, las tres cosas que me han gustado. Esta es muy buena, para la gente mayor. Esta es Amparo, es el ruido. Esta es Amparo, ruido, ¿no? Sí. También se la pasa un minuto. Sí, para que sí. Claro. ¿Pas un minuto? Sí. Sí. ¿Y eso también se lo hice yo? ¿Lo mío está enmarcando? Está enmarcando, estoy hecho. Ya la he marcado muy bien. Es que no, 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 ya no la vas a enmarcar ni nada. Bueno, pero eso es lo que hiciste. Eso luego ya, una vez, pues, todo. Lo importante es lo principal. ¿Verdad? Exactamente. Y luego ya cada uno ha marcado, pues, mira. Mira, a mí me encantaría estar en el cuadro, porque yo en mi vida me he puesto a pintar. Pues, nosotros igual. Yo no había cogido ninguna dura. No, la mitad era la mitad. Y el pulso y todo. ¿Qué era? Este es el último techo. Buah, este es el tiritito, ¿no? Qué bonito también, ¿eh? Sí, claro. Este es muy bonito, ¿eh? El tiempo me venía justo para acabar y un buen chico. Qué bonito también, muy bonito. Fíjate el cuadro que me ha llegado. Pautina. Ese es el mío. Este sale, ¿cuánto ha hecho, Fautín? Pues, ha hecho con el que dejé aquí el centro de diálogo. Siete. Se había hecho, de verdad. Pero, ¿por los dos cursos? ¿Por los dos cursos? Sí. Se había hecho, claro, sí. Con toni y dedos, el de sombrero y el que dejé aquí. Claro, yo sé, y el que dejé aquí el centro de diálogo. Y van a... Y ese también de Diego, seguro. De Galgo, ¿eh? Claro, claro. De la casa, todo de Diego. Con el perro, tu di Diego ahí. Sí. Que le da muy bien la vida. No, no sé, no, 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 no. Que le doy un meritazo. Es precioso. La verdad que... Esto también lo he hecho yo. Esto lo que está en el mercado ya... Esto también es... Esto es de ella. Fue un meritazo, de verdad. De verdad. Y encima está buenísimo para todo. Para la mente y para todo. No, 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 ha ido muy bien, ¿eh? Sí, sí, que no... Para repetir, a decir. No le importaría repetir otra vez. No le importaría. Yo me gustaría repetir otra vez, porque es que es muy bueno. Y nos lo va a proponer otra vez para hacer... Es que es el revés. Sí, es el revés. Es que es el revés, dice el revés. ¿No lo va a repetir? El revés, sí. ¿Esto no se repite la excusa esta? Se repiten ahora en septiembre, pero no sabemos si vamos a entrar. Ah, porque claro, eso la gente, a lo mejor, según la gente que se apunte. No, eso sí puede ser... Claro, claro. Eso será la gente que se apunte. Claro. Nosotros nos gustaría, pero no sabemos si vamos a entrar. Bueno, pues echando la felicitud... No sabemos si entrar. Está muy bonita. Sí, este. Echándolo. Muy bonita. Santa, la verdad que está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Pues aquí el asol. Eso me viene patat. Se viene patat con el asol. Sí, es que es el asol. Uy, el asol. Uy, aquí no puedo grabar con el asol. No puedo, no. Ese no me viene bien. Uy, el asol no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias.